Música Bienvenidos a Vlogmas número 7 Más bien es como la fanfarria, ¿no? Del pueblo Ay, siento que hay mucho Miren, camioneta de artista Si se la quemó algo en la casa o algo así No sé, y me arden los ojos No quemé nada Hice albóndigas Y para mí Hice tofu que voy a poner en la salsa de las albóndigas Qué delicioso, me encanta Sí, claro Porque me estoy volviendo vegetariana No, estoy tratando de comer menos carne Nada más para variarle tantito Ay, ni que comiéramos mucha carne No, o sea, no de No estoy comiendo carne todos los días O sea, de por ejemplo Si antes comíamos un bistec cada quien Ahora comemos un bistec entre las dos Ah, Nari O sea, estoy reduciendo la cantidad No Me estoy deshaciendo de Entonces, por ejemplo, ahorita Compramos 300 gramos de carne Hice la mitad en albóndigas Hice cuatro albóndagas Albóndagas Albóndigas chiquitas Y un cuadrito de tofu Y lo que quedó de carne Lo uso para otro día Para hacer espagueti a la boloñesa Así Voy a probar el caldo Quedó doradito así O sea Golden brown Porque en caldo está bien O sea, como cuando me lo como En el que no se llegue Sí, como tenemos tortilla Me va a hacer un taco Como de queso guisado en México Ya saben cómo Porque aparte cuando lo fui Le puse sal Sal Para que fuera menos saludable Bueno, pues ahorita vamos A buscar un Un virote Ajá Bueno, un bolillo A ver si tienen baguette Pero ya saben Cómo es esa panadería con nosotros Ah, y a comprar jengibre Porque ya no hay té del de Diana Entonces necesita tomar té Antes de comer hoy Entonces les voy a enseñar Cómo hago ese té Porque siempre preguntan Que cómo hacemos el té de jengibre Así es Así que si quieren ver la receta Quédate aquí Sí Venimos a la panadería de confianza Por el baguette ¿Cuál se ve más deliciosa? Este se ve súper grandote Como animalístico Miren, esto es lo que cuesta Como dos dólares Quinientos Dos cincuenta Sí, sí Como Cincuenta pesos Sí, cincuenta pesos Un pan Ya sabemos muchachos Ya sabemos que es caro Ay, no Ha de ser de ajo dulce Claro que es de ajo dulce No lo vayas a devolver Aquí venden que Miren, tienen una pizza enrollada Es una pizza enrollada Bueno, pero estaba mucho mejor El completo de ayer Sí Y estos son los pasteles que venden ¿A poco usted? Miren, este pastel de Navidad Está súper bonito La muchacha llevaba prisa Y dijo Le corta el pan O va a estar ahí viendo Como seis horas Yo dije Yo voy a estar viendo seis horas Mira, hay que llevar de esos Para año nuevo Para Navidad Hay coronas, mejor Ah, mira Aquí hay que comprar Guártala este pastel Pues el sparkling drink Hay que comprar este Sí Y un vino blanco Y uno rojo Mira, cupcakes Para la Navidad Miren, aquí también tienen La leche navideña Ahorita me voy a comprar una En el súper Porque soy muy navideña La muchacha está teniendo problemas Cerrando el pan Ah, no, es que le da pena Que la grabes No te preocupes, señora Por eso está La alejaste, ¿no? Digo, la Ah, es que se veía borrosa No me enfocaba Porque a la chava le da pena A la muchacha del pan Le daba pena salir en el video Pero le expliqué Que estoy filmando Un documental de mi vida Y dijo Ah, ok Igual no me importa No quiero Oigan Aquí hay un lugar De pollo frito Ya saben que aquí En Corea es muy común Y su pollo frito Es muy particular Y delicioso Entonces le decía Le decía Le decía Le comentaba a Gisela Que por qué no hacemos Un mundo a mordidas Aquí De Chimek Ya saben Pollo frito Y cerveza Que probablemente han visto En algún drama O en algún programa coreano O algo Entonces Díganos ¿Qué les parece? Díganos un comentario Hashtag Queremos el pollo Y ya Bye Bueno, ahora sí Vamos al mercado Y a la casa Los vemos en la casa Ya vamos a comer Ya vamos a comer Y aquí están Las albondigas De las que les platicamos Miren Este delicioso Con el tofu Y dorado tofu La verdad es que Se ve muy rico el tofu Y un albondigiri Y té verde Para así Porque pues el té de jengibre Tarda más tiempo Igual al rato lo hacemos Oigan Les voy a enseñar A hacer el té Miren Nosotros compramos El jengibre así Sucio Como salvajes Pero lo lavan Y lo pelan Y luego Lo cortan en rebanaditas Y lo ponen con agua Y luego Le ponen Cúrcuma Cúrcuma Turmerico O lo que sea Y lo dejan hervir Por 6 horas No es cierto Hasta que hierro allá Bueno pues les dije Hoy que íbamos A platicarles Acerca de Todas esas cosas De maquillaje Que pedí De Style Cream Para la gente Que es más modernita Y por eso No me puse hoy Como base Ni nada Entonces Les voy a enseñar Algunas cosas Que pedí Para ponérmelas Yo en la cara Para que ustedes Me vean Esto es para gente Como sería Cruz Vayan Miren la cruzera Primero les quería Enseñar estas cositas Yo soy la sostenedora Oficial de cosas Estas son Para Ay miren Parece como Las gelatinas Que vimos ¿Se acuerdan De cuando hicimos El de los euros? Parecen de esas gelatinas Pero son mascarillas Para que se pongan En la cara Para cuando Cuando No sé A veces luego Nos salen barritos O sentimos la cara Muy seca ¿No? O así Estas mascarillas Son para eso Y las compré En Style Cream Y estaban bien baratas Estaban como Un dólar cada uno Que baratas Y a mi no me dio Ni uno Que mentirosa No Tichu Ese maquillaje No voy a quitar Los dentes Para que vean Se lo ponen así Como si se pusieran Y se lo ponen así Y la verdad es que Son de Tooth House Y esta marca es super buena Yo tengo Una base De esas De hecho Me compré otra Ya saben Solo como de backup Para cuando Se me acabe Y no vive en Corea Como en nueve meses Tenga repuestos Porque le encanta gastar Y lo siguiente Es esta cremita Que de hecho Diana también probó Para que no diga Que no le doy nada Esta cremita Se llama Es de Innisfree Se llama Smooth Lip Scruff Y es como Una cremita Que tiene como Puntitos Pero no sé Si son Es como si fuera arena ¿No? Entonces te la pones Y Se te Te empiezas como A tallar así Y te quita todo lo seco Pero está bien Porque yo siempre Tengo los labios secos Y ahora que hace mucho frío Creo que tiene lava volcánica No, pero si ayuda Exacto Ahorita En los lugares Donde hace frío Ayuda muchísimo Porque mantener Los labios bien hidratados Es muy complicado Si, yo le dije a Diana Que se la pusiera Porque tenía los labios Super secos Y se la puso Y después te quedan Suavecitos Eso está padre ¿Qué más tienes? Ah, tengo para cubrir Las ojeras Este que es del panda Y si las cubre Ah, si, yo la he probado ¿No? Te lo voy a prestar No, pues si no No tendría ojeras ahorita A ver, me voy a poner así Como así a lo animal ¿Quieres un espejo? No, así está bien Mete ahí, dirías No sé si llaman el esparcito Sí No, más así ¿De qué es de Innisfree? No No, este es de Tony Moly Y cuesta como 3 dólares Creo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Pero, no sé Creo que todavía se ven un poco Ay, bueno Tampoco es magia Y todavía me falta la base Yo siempre creo que los correctores son magia Y luego me di cuenta de que no Es que Diana cree que los correctores son magia Y le hace Así No, yo no Sí, ni que fuera Ni que fuera ¿Cómo se llama ese? El corrector para la escuela Liquid paper Ajá Y después Pedí Este porque estaba bonito Y porque No, o sea, no era porque estaba bonito La verdad Era porque tenía según varios colores Y tenía uno que parecía ser como para gente Más morenita Y dije Ay, qué padre Que Pikachu no sea racista Sin embargo Más sin embargo Pero este es uno de esos cojines Entonces lo que hacen es La aplastan aquí Y se la ponen Y parece que tiene poquito producto aquí, ¿no? ¡Véanle, querida dama! Oh, es como si apenas lo hubiese tocado Este no me lo voy a poner ahorita en la cara Porque está muy blanco Pero resulta que, miren Creo que no se ve en mi mano, ¿no? Sí se ve Ah, miren Es mucho producto Y te alcanza mucho Bien Wow, sirve mucho, ¿no? Entonces, sí Te sirve, sí O sea Y te da muchísimo Ve La verdad es que te deja como una consistencia Muy suavecita Lo malo es que Pueden ver la diferencia en mi mano Blanco y mi color Textura, ¿no? No consistencia Sí, textura Textura suavecita O sea, y la esponja Mira, tócala Ah, es súper suavecita Pero sí está muy blanco Es muy blanco para morenitos A lo mejor se pueden poner esta Y si tienen un polvo como de esos de Angel Face Y esos más morenitos Con ese como que le dan Claro Este es como la base literal Sí Y ya la otra Esta le cubren las imperfecciones Y con el polvo más oscuro sellan Y ya se ven más de su color Pero yo el día que me lo puse me veía muy blanca Entonces, este es más como color Diana Hago aquí Presente Bienvenido, Pikachu Pikachu, te elijo No, pero la textura de la cremita es muy buena, la verdad Y luego pedí este Este la verdad es que el empaque está muy pedorrón Como muy de niña, ¿no? Sí, como de niña de 13 años ¿Cumpliste 13 años? Toma una crema Gracias Mamá Lo bueno de este es que tiene antiarrugas Para los que ya nos estamos haciendo grandes A la gente le preocupan mucho a las arrugas Ustedes ven las arrugas de aquí de mi corazón Y por eso tengo que usar más correctores Y aún eres joven Ay, creo que me eché muy poquito, ¿verdad? No Pero, pero, ¿está bien el color? Ah, ese ya vas a usar, ¿no? Ajá, miren Sí, el color de ese se ve bien Este color está mejor, ¿no? No tengo ahorita brochas Pero vamos a ver así Está muy blanco, ¿no? No, igual he difuminado y ya está, ¿eh? A ver Sí, piensa que he difuminado No, espérate No, yo lo veo muy blanco, ¿no? Sí Es que estos no los había probado Porque la otra vez les dije que probé muchos diferentes en una semana Vale, me salieron granitos A ver, voy a grabar yo a la Ones Así, así Yo pensaba que se veía como muy, muy blanco Pero ya me vi bien y no Si ya se ponen en toda la cara se les va a ver parejo Además de que siempre lo cubro con un polvo blanco Para parecer Gasparin No es cierto Este polvo, este es el mismo polvo pero en otra presentación Y les voy a enseñar Se ponen el polvo Y lo hacen así ¡Tarán! Y no se ve el polvo, ¿no? O sea, se queda como Como mate Entonces está padre Y si se dan cuenta está como parejito Miren O sea, la textura está súper parejita y todo Y ya sellado con el polvo Pues ya está bien Ahora si dicen ¡No, Nir! Ese no me gusta Todavía siento que está muy blanco para mí Yo soy más morena Como fui a Acapulco a tostar Tenemos este De Etude House Que es como el que les enseñé anterior Pero este sí ya es una base O la pueden usar para el contorno Y es un poquito más morenita Este es color Les voy a decir qué color es Perla negra Arena ¿De Acapulco o de Cancún? De Acapulco Ah, ok Me quito el moco porque luego se me ve mucho Ay, creo que me eché mucho ¿Pero crees? Y eso también va un largo camino Sí Voy a ponerlo en la mitad de la cara ¿Es una de de Diana? Sí, eso es lo que es ¿Qué tal? Bien Sí está Pues se parece mucho a la otra en realidad A la que te pusiste en la frente Ajá O sea Podrían verse casi parejas No hay tanta diferencia Bueno Bueno, esta es esa, ¿no? Pero luego dicen No, Nir Todavía no me gusta ese color Tengo el color Amber Uh Que es ya más cafecito Que esta es la que yo he estado usando todos estos días Porque la que tenía era muy blanca Tenía una que era muy blanca y una que era muy oscura Entonces las tenía que combinar Y esta ya no la tengo que combinar Esta Ah, esta también con muy poquito se hace mucho Sí Entonces esta me gusta Y es la Double Blasting Sí Yo uso esa todos los días O sea, obvio en mi tono Pero yo voy entre esa y la anterior de Tooth House Esas son las dos bases que yo uso todos los días Esta es mi favorita porque tienen ocho tonos diferentes Muy variada Y esta se ve como si no trajera O sea, como si no trajera yo nada Porque se me ve del mismo color Pero se ve como Más bonita la piel Sí Si no, bueno, porque la luz aquí es terrible en realidad Pero si ven el maquillaje, o sea Pero de todas formas Yo igual siempre lo sé yo así con Con Volvo Porque no me gusta como a las coreanas Que se les ve como todo Que les brille Como todo brilloso A mí me da la impresión de que están sudando Sí, a mí también Que tienen una cara grasosa Ajá Ya sellado cambia y se ve mucho mejor Y ya se ve como parejo, ¿no? Creo que este sí se ve un poquitito más blanco Pero este se ve más parejo Y brilla más el double lasting Y dura mucho tiempo La verdad es que si lo sellan con el polvo Dura mucho tiempo ¿Qué más les quería enseñar? Ah, ya Y... Sí, por ejemplo Como dice Diana, ¿no? De la... Ay, todavía se te ve... Creo que se ve bien la... El corrector El corrector no se ve mucho Y tampoco se me vean muchas ojeras Tampoco pretendo yo dejarme como si no tuviera nada Porque eso sería imposible Pero... Mis favoritos de esta vez son... Esta base Que es color amber Este para los labios Que es de Innisfree Y... Este... ¿Qué les dije que era? Primer Y... Este No, no soy muy fan actualmente de los... De los glosses Porque no me gusta ese sentimiento de pegajosidad Pero este Tiene color como... Es el que les había dicho en los otros vlogs Que me había estado poniendo Que es como color natural como... Si no trajera nada en los labios Nude Ah Ah Sí, sí Parece O sea Si no... Supiera que es Podría pensarse que no traes nada Sí, ¿no? Este me gusta porque Insisto Parece que no traigo nada Pero se ve como natural Normal Por ejemplo Ayer que traíamos el handbook Yo traía un color rojo Pero lo traía especial Porque dije Ah, pues es día de handbook Uno tiene que lucir como de la realeza en el palacio ¿No? Y combina con el traje Pero este es como para todos los días Para salir normal Con tus amigas y así Tienen buen precio Yo ya se los había dicho antes Pero Style Korean Tiene el precio más barato Que en las tiendas normales Entonces nosotros Desde que hemos estado comprando en Style Korean No hemos comprado nada de maquillaje En ninguna tienda Eso es real, miren Todo nuestro maquillaje es Style Korean Sí Luego dicen Ay, cómo se maquillan ¿Por qué se les ve la piel así? Para que vean que Pues es maquillaje No es que despertemos y Ay Hola No, o sea Es maquillaje Y está bien Porque está barato Y Por ejemplo Ahorita que me puse este Me tomó Dos minutos O sea Y sí se emparejó la piel Obviamente Sí O sea Se nota Digamos Si te ven así Dirías Ay, casi no Traes maquillaje O sea Se ve como muy natural Muy natural Que eso es lo que me gusta Muy maquillado Claro Pero sí se nota la diferencia De cuando tienes o no maquillaje Claro Porque tampoco me gusta A mí maquillarme Como que digan Órale Te van a grabar en la novela En Televisa O cómo Sí, porque hemos conocido A gente aquí en Corea Que sale a la calle Y todos los días Trae maquillaje Como si fuera De ir al foro 2 De Televisa Sí Por cierto Ayer todos amaron La tinta de Gisela Y les voy a decir Cuál es Yo también tengo una Pero nunca la he usado La verdad Porque no sé Creo que es muy rojo Y no me atrevo Probablemente no vieron Nuestros videos pasados Sí, uso Chamarras de flores Y handbooks de Adidas Pero no me atrevo Deberías probarte La tinta Pero es de ¿Qué parece el espejo? De April Skin Esta fue la tinta Que les regalaron A los pedacitos de kimchi Que ganaron Lo del giveaway De Style Korean Por cierto Wow, qué rojo ¿Sí ven? Ah, sí Quedó muy rojo Y por ejemplo Si se ponen Súper poquito Les queda Se seca Entonces se hace mate Y eso está más padre Porque ayer Yo me la puse Y no me la tuve Que retocar Ya en toda la tarde Por eso Gisela Todavía lo tenía Cuando salimos del shoot Y yo ya no Porque está Solita Wow, pero sí Es súper fuerte Pero bueno Estas son las recomendaciones De maquillaje Para el día de hoy Vlogmas El día de hoy Resultó ser Muy maquillístico Nuestra cámara se murió Y solo quería decirles Que vamos a hacer un Q&A Ya saben Una sesión de preguntas Y respuestas Entonces vayan a Twitter Les vamos a dejar aquí Nuestros Twitters O en Instagram Arroba DoubleTroll en Corea De todas maneras Todas nuestras redes sociales Están aquí abajo En la caja de descripción Y usen el hashtag Pregúntale a DTS Para que podamos encontrar Sus preguntas más fáciles Y las podemos responder En el video de mañana Así es Y pues vamos a despedir aquí El vlogmas de hoy Nuevamente Gracias por estar Con nosotros Del tiempo Que hayan estado Así es Esperamos que no les haya dado frío El día de hoy Que hayan tenido una botanita Mientras nos veían Y recuerden que les vamos a dejar Aquí abajo también Los links para Style Korean Y nos vemos mañana Bye Bye Chao